Muy buenas fanáticos y fanáticas del motor, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva cita, yo soy Bruno Fernández, asesor comercial en Hijos de Manuel Cresco, concesionario oficial de Mercedes-Benz, y hoy estoy aquí para comentar nuevas novedades sobre Mercedes-Benz, y es que la división AMG, la división deportiva de la marca, ya le ha echado el guante a uno de nuestros últimos modelos, el EQM, y no ha sido para otra cosa que para desarrollar sus versiones más radicales, el EQE 43 Formatic y el EQE 53 Formatic Plus. Ahora vamos a ver unas imágenes de estas dos nuevas motorizaciones y vamos a comentar sus datos técnicos. Como comentábamos previamente, el EQE, modelo 100% eléctrico, amplió sus motorizaciones con dos nuevas versiones mucho más radicales y mucho más deportivas firmadas por AMG. Estaríamos hablando del EQE 43 Formatic y del EQE 53 Formatic Plus. Ambas motorizaciones son bimotor, es decir, que cuentan con un motor en cada eje y además disponen de tracción integral adaptativa. La motorización 43 concretamente cuenta con 473 caballos y además tiene una aceleración de 0 a 100 en 4,2 segundos, nada más y nada menos. Hay que tener en cuenta que para tener estos datos tenemos que tener la batería cargada al 50%. Por otro lado tendríamos el 53 Formatic Plus que cuenta con hasta 687 caballos y una aceleración de 3,3 segundos teniendo en cuenta que la batería debe estar cargada al 70%. La verdad es que son unos números que nos dejan atónitos y además el par es de hasta 1000 Nm en la versión 53 Formatic Plus. Además, obviamente se mejoran tanto los frenos como la suspensión que es neumática de serie y la potencia como comentábamos y además la capacidad de la batería sería de 90 kW. La verdad es que los números como comentábamos son una auténtica pasada y la autonomía variaría entre 426 kilómetros y 518 kilómetros según el tipo de uso que le demos al vehículo. ¿Qué os han parecido las imágenes? Estas motorizaciones se diferencian a nivel estético, principalmente lo que más llama la atención es la calandra que encontramos en la parte delantera. Nos encontramos esa parrilla Panamericana, característica de los modelos AMG, que le da esa estética tan deportiva de competición que se ha heredado de hace muchísimos años atrás. Y bueno, recordar también que estos EQE 53 y 43, al igual que las demás motorizaciones, cuentan con la famosa Hyper Screen, como ya sabéis, la pantalla que ocupa todo el salpicadero, como opcional. Es decir, que en el EQE, al igual que en el EQS, también podemos tener este sistema de infoentretenimiento de última generación. Y bueno, simplemente para concluir este vídeo hoy, comentaros que efectivamente, aunque estemos volcándonos en la movilidad 100% eléctrica, no se va a dejar de lado, por supuesto, la potencia, las máximas prestaciones y estos modelos tan radicales firmados por AMG. Es una buena noticia saber que tanto EQS como EQE cuentan con estas versiones tan radicales, ¿no? Saber para los más apasionados por el motor, que vamos a seguir pudiendo disfrutar de estas motorizaciones tan brutales y tan radicales como la que tenemos en este caso. Si queréis más información, nos esperamos en Avenida Deña, 151, y esperamos tener pronto algún EQE para que podáis verlo en persona, porque desde luego este modelo va a dar mucho que hablar y va a llegar al público general mucho más que nunca. Nos vemos pronto y un saludo. ¡Hasta luego!